...de pedagogía, es una selección mayor... ...el fútbol de arte, eso lo puedes decir en México, en Estados Unidos, en Canadá... ...no, lo tenemos que decir acá también... ...pero Honduras no hay, si vos ves, mirá la selección, vos lo mirá los jugadores laterales de la selección... Saludos camaradas, a continuación escucharán a periodistas hondureños lamentándose el por qué no pueden llegar a ser como México. Ya no saben ni qué excusas sacar para no decir que su fútbol a nivel de liga y de selección es un desastre total. Se atreven a decir que su retraso es debido a la pandemia, la cual debió afectar a todos los países del mundo... ...pero ellos creen que solo en Honduras hubo esta enfermedad. Camaradas, les pido por favor que me regalen su comentario, que me den su buen like y que se suscriban al canal... ...si es que no lo han hecho. Reaccionemos a la prensa hondureña. La selección debe empezar a trabajar, debe empezar a trabajar, pero la Copa Oro es evidentemente un desafío muy serio, de mucha responsabilidad. En cobertura de la selección, cómo trabajaba Rambo y cómo trabajaba Mario Martínez. Trabajos individuales, con ciertos técnicos que hacen trabajos individuales para que vos puedas ir perfeccionando... ...porque son jugadores que tienen condiciones naturales, atléticas, deportivas, pero necesitan pulirlas. ¿Mejorarlas? ¿Primi, Chelato? Claro, el tema es que ustedes hacen referencia precisamente a ese tipo de trabajo y yo me estoy imaginando una selección sub-17. Me estoy imaginando una selección sub-20. Ah, es que así estamos... Sí, pero estamos hablando de una selección mayor. Pero es que... Todo eso ya lo tienen que saberlo. Pero no lo saben. Son jugadores de primera división. Pero no lo saben. Entonces es inaceptable que sean convocados a una selección mayor. Claro, pero un técnico no puede llegar a una selección mayor a enseñarle a hacer centros a un lateral. Perdónenme, pero una selección mayor ya está en un nivel muy superior. No está en un nivel de aprendizaje, de docencia, de pedagogía. Es una selección mayor. Pero es el fútbol de éndite. Eso lo puede decir en México, en Estados Unidos, en Canadá. No, lo tenemos que decir. Pero en Honduras no hay. Si vos ves, mirá la selección. Solo mirá los jugadores laterales de la selección. ¿Quiénes? Jugadores de la selección te mandan buenos centros. Como mirábamos el caso de los que mencioné. San Guillón, Iván Guerrero. Sí. No, no hay. O sea, Julio tiene razón. No debería ser así, pero así es. El problema es que hoy tenés que adaptarte a la realidad. No tenés futbolistas de selección. Esa es la realidad. O sea, si un futbolista no sabe centrar, no está para la selección. Entonces, no tenés jugadores para la selección. ¿De dónde los vas a sacar? Entonces, por eso, ponete a trabajar. O sea, hay que poner a trabajar a la gente. Por ejemplo, lo que dijo Hugo Pérez el otro día, que lo escuché en una entrevista. Que dijo, yo tengo que ir evolucionando con los jugadores. La Liga de El Salvador tiene un nivel muy bajo en la región. Ya para el fútbol de alta competencia. Entonces, necesito trabajar. Porque hay talento. Pero ocupo trabajar con ese talento para que pueda evolucionar. Honduras tiene jugadores talentosos. talentosos, pero no tan talentosos como otras veces. Esa realidad que te digo yo, que hablamos acá, vos la ves, la percibís cuando ves el nivel de los futbolistas. En la Liga Nacional, en la que estás permanentemente, igual que nosotros, y uno ve, y lo hablas con los técnicos. Eso lo decía Suárez. Lo dijo Rueda. Lo dijo Pinto. Que el jugador que te llegaba no estaba totalmente formado. Pero para eso... Había que trabajar más con ellos. Pero para eso, digamos, si yo fuera el técnico de la selección nacional, platico con los técnicos de los equipos. Y le digo, mira, este jugador me gustaría para la selección. Pero tenés que perfeccionarle tal cosa. ¿Lo hacen? ¿Preguntan? No, no. Que no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? No, no, no. El tiempo con el que trabajan los técnicos en la selección. Hay un buen defensa lateral que corre, sube, baja, tal, pero no sabe centrar. Entonces practican los entrenamientos del equipo. Que este aprenda a centrar, porque no puede ser que no hay ninguno... El problema es que nos encontramos... Nos encontramos, quizá por la pandemia, que paró todos los años, por lo que sea... Nos encontramos en un punto en el que se tiene que recurrir a cosas que no se debería tener que recurrir. Nosotros perdimos el tiempo, no solo de la pandemia, sino que los tiempos normales que en Honduras se pierde. A nivel local, es un futbolista que está en un nivel y lo tenemos en una élite. En Honduras. O lo que hizo en Motagua y lo que no hemos visto en la selección. ¿Lo has visto en la MLS? ¿Sabes por qué no es titular en la MLS? Porque le faltan detalles que tienen otros jugadores europeos o estadounidenses que lo superan. En lo físico, en la concentración, en lo atlético. El fútbol de Estados Unidos se juega con más intensidad, se juega con más dinámica que la liga que tenemos en Honduras. Para empezar el tema de las canchas. ¿Por qué no lo hacemos? Digan, falta pisto. Y les hacemos la coleta el domingo. Por ejemplo, vos tenés un... Yo no sé si en Sudamérica lo hacen, pero... Claro que lo hacen. No, por ejemplo, en México hay una evaluación y un informe técnico de cada campeonato. Pero claro. Vos terminás tu campeonato de la liga mexicana y tenés un informe técnico para ver todo lo que pasó en el campeonato técnico. Hay una comisión especial de la Federación Mexicana encargada de entrenadores para hacer una evaluación técnica. ¿Qué evaluación hay en Honduras? ¿Vos evaluás el campeonato de liga nacional? No, sí, la mayoría... Aquí hay que evaluar en el administrativo y en lo técnico. Porque dos cosas serían poner gente que sepa de administración para que te haga la evaluación administrativa y en la parte técnica para lo técnico. Pero no hay. Usted no puede... Aquí estamos demasiado acostumbrados a ciclos que se vienen repitiendo invariablemente. Y de los cuales no se saca conclusión. Y, por ejemplo, ahora estamos deseando... Hablo desde la perspectiva de los directivos, de mucha gente del fútbol, que termine este campeonato, viene el receso, dejamos de pagar salarios, después arranca agosto, estamos deseando que llegue noviembre para terminar. O sea, estamos demasiado acostumbrados a un ciclo que, aparte del rutinario, es perjudicial. Nosotros aquí hacemos sugerencias. Sinceramente, supuestamente, nuestras sugerencias deberían ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, varias veces hemos dicho, una comisión técnica que evalúe lo que pasó en el campeonato anterior. Una comisión técnica que evalúe la actuación que tuvo la selección nacional en el último torneo a nivel sub-17. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.